La mejora salarial aprobada en nuestro país tiene entre los favorecidos al sector educacional. Si bien era una necesidad de toda la sociedad, los maestros son decisivos para asegurar el futuro de la nación. Mejora la calidad de vida de nuestra familia y de todas las familias de los educadores. Tratar de rescatar esas personas que se hayan ido y pienso que ahora con esta mejora salarial ellas se incorporen. Además es algo que todos los del sector estamos esperando hace mucho tiempo, porque todo el mundo necesita mejorar la calidad de vida. En Granma, una comisión provincial atiende las solicitudes y ya están aprobados 324 educadores para su reincorporación. Lo primero que estamos evaluando es la actitud del docente, que sea incondicional y que admita o se ubique donde realmente hoy existe la necesidad. Que fundamentalmente están en la educación secundaria básica y primaria. Existen particularidades para el salario. Los egresados de la universidad van a ganar 1.425 y los del nivel medio, que son los de la escuela pedagógica, 1.030. Yaren Migamboa, licenciada, es una de las profesionales que acudió en busca de su reincorporación. Se ha valorado en primer lugar el papel que desempeña el maestro para la sociedad, teniendo en consideración que en otras instituciones se debegamos un salario mayor, pues profesionales del sector nos fuimos para esos lugares donde el salario era mayor y podíamos solventar un poco más estas situaciones en la economía familiar. Ella sabe de los desafíos y el rigor que asume. Uno se traza nuevas metas porque dice, si en aquel momento lo hice de esta manera, ahora lo voy a hacer diferente. Además, son nuevos momentos que se vive y que vive el país que tenemos que afrontar lo diferente. La tradición de entrega del magisterio tiene en la mejora salarial un acto de justeza, una oportunidad para continuar cultivando el principio que ser maestro es ser creador. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.